Estos son los protagonistas del cambio democrático en Cuba. Jóvenes cubanos que fueron expulsados de la universidad por sus ideas, hoy, a pesar de esta medida represiva, han encontrado nuevas formas de expresar y desarrollar sus pensamientos. Roger Rubio Lima fue uno de estos jóvenes que tuvo que enfrentarse a los miembros de la juventud comunista en la Universidad de Camagüey. Y yo le dije que me molestaba que en este país hubieran leído y hubieran reglamentos de escuela que estuvieran favoreciendo la doble moral que en este momento existe en este país. Porque las personas prefieren callarse lo que sienten y lo que piensan y no son capaces de manifestarlo porque pueden ser expulsados de la universidad y pueden tener otras consecuencias. Harold Cepero Escalante, estudiante de medicina veterinaria, estudia hoy como seminarista de la Iglesia Católica. Yo creo que en Cuba se deben cambiar las leyes electorales porque no garantizan la democracia. Yo creo que en Cuba se deben hacer cambios en el orden económico para que las personas puedan realmente vivir dignamente. Otros jóvenes dentro de Cuba se han manifestado a favor de iniciativas de cambio en el país. Yuli Espinosa Costa era estudiante de economía cuando expulsaron a sus amigos de la universidad. Yo pienso que es una antropía y es imposible querer que en una sociedad todas las personas tengan una misma forma de pensar. Eso hasta el que lo dice debe saber que eso es una mentira, que todas las personas piensen igual. Roger Rubio Lima se desarrolla hoy en Cuba como periodista independiente y miembro del movimiento cristiano Liberación. El sistema que impera en este momento en este país está pidiendo a las personas una cuota de lealtad que ya no se puede pagar. Hay deseos en nosotros de ser libres, hay deseos de pensar y poder decir lo que pensamos. Yaniseth Rivero, directorio democrático cubano. diploma, dos de los tres estudiantes separados de los seis estudiantes. En este momento no vas a reír al Haití, no se puede darme un lugar donde logramos. Gran differences de ranadero, adiós, municipales alerta.